un odre de agua y se lo dio a Agar, lo puso sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo rante por el desierto de Berseba. Cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, a distancia de un tiro de arco. ¿Por qué? Porque decía no veré cuando el muchacho, ¿qué? Cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó la voz y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde él y le dijo ¿Qué tienes a dar? No temas, porque Dios ha oído la voz de él ahí donde está. Lee, toma al y tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran... Entonces Dios le abrió los... Y fue tirador de Agar y vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él mujer de la tierra de Egipto. Si usted le da un aplauso al Señor, le aseguro que puede ser más. ¿Cuánto le dicen al Señor en esta hermosa hora? No, no, ese es como que ese amén es como muy cortito. Yo no puedo predicar este mensaje con esa onza de este amén. Y un amén fuerte. Hay mensajes que necesitan que el pueblo como que responda. ¡Memoria a Dios! ¿Ven? Amén. ¡Amén! ¡Amén! Es como cuando las mujeres le cocinan bien a uno y todo el tiempo le cocinan a uno y uno nunca le dice, ¡guau! que esa comidita te quedó buena. ¡Milicioso! ¡Aleluya! Hay un momento que ella está esperando que te levante la cabeza. Dígale al que está a su lado, la última palabra. No, es que así no, es con una actitud agresiva. Dígale, la última palabra. Tranquilo, dígase lo que no le van a demandar por eso. La última palabra. Quizás esta expresión suene como una expresión de que alguien, pues, tiene una enfermedad terminal o que sabe que va a morir y está firmando lo que llamamos un decreto o un testamento el cual indica que alguien tiene que tomar posesión de lo suyo, de lo que deje en la tierra. Pero hoy yo no vine a hablarte precisamente de eso. Yo vine a hablarte de la última palabra. Vine a hablarte de la acción que nosotros, pues, y se produce en la tierra a través de la expresión, a través de la palabra. Cuando nosotros hablamos de la palabra en el sentido espiritual, es preciso que entendamos que hay expresiones que son de tipo cronos. Y cuando hablamos de cronos, estamos hablando de palabras rema. Y cuando hablamos de palabras rema, estamos hablando de la palabra y de la voluntad de Dios para ese momento o para alguien específico. Y en esta ocasión, cuando hablamos de este tipo de expresiones, obligatoriamente tenemos que hablar de Abraham y al que está a su lado, de Abraham. Y rápidamente quiero hacerle un pequeño recuento de la vida de Abraham. Abraham. Y tú me estás diciendo, Señor, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces ahí es que vemos la intercesión que Abraham hizo para poder y querer salvar a Sodoma y Gomorra. Pero el pecado de Sodoma y Gomorra ya había sido consumado, ya Dios había visto la cantidad de pecado de este pueblo. Dile al que está a tu lado, ten cuidado con el pecado. Porque hay personas y hay naciones que están jugando con el pecado. Y el pecado trae consecuencias. El pecado trae las consecuencias. El pecado provoca la ira de Dios. El pecado hace que Dios se aparte de una nación, de una familia, de una ciudad. El pecado hace que Dios se aparte de nuestra casa. Y cuando Dios se aparta de nuestra casa, lamentablemente, lo único que vamos a cosechar es enfermedades, es males, destrucción. Porque el diablo viva a un tal, matar y destruir. Por eso tenemos que tener cuidado. La Biblia enseña que Abraham era tan amigo de Dios que en un momento determinado, Dios le dice Abraham, deja tu tierra, tu parentera. Hay gente que quieren ser amigo de Dios, pero no se quieren desbocar. Yo vengo a decirte que una verdadera amistad es aquella que se entrega sin recibir nada. ¡Aleluya! ¡Se desbocó! ¡Aleluya! Y hoy en día hay mucha gente que quiere ser amigo de Dios, pero no se desbocan. Abraham tuvo que romper con los sentimientos. Abraham tuvo que romper con los lazos fraternales, con los lazos familiares. Tuvo que romper. Dios le dice, Abraham, sal de esa tierra. Y dice Dios allí que le promete a Abraham y le dice Abraham, voy a hacerte una gran nación. ¡Aleluya! Y Abraham siguió caminando creyéndole a Dios. Para no ver esto, a mí me encanta aquí. Porque cuando Dios habla con Abraham, que le dice, deja tu tierra y tu parentera. Y le dice, voy a hacerte una gran nación poderosa. Abraham, lo único que venía al lado era una mujer estéril. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No era una mujer fértil. Era una mujer estéril. ¡Aleluya! Y hay situaciones que son estériles en nuestra vida. Hay situaciones que son difíciles y Dios te está diciendo, de esa situación, te voy a bendecir, de esa situación, te voy a bendecir. Tienes que creer en Dios, todo poderoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ¿sabes lo que dice la escritura? Que Abraham caminó con Dios. No diga, en el capítulo 15 de Génesis, Abraham de repente escucha Dios que Abraham va a su oficina y están hablando. Y Abraham fue a decirle a su amigo, tú me estás en casa. Dios viene y le dice Abraham, ven conmigo. Y cuando estaban dando un paseo, de repente Abraham estaba comunicándole a Dios que hay gente que no quieren hablar con Dios. Y hay gente, un día el Señor me dijo, no me espiritualicen, como que no lo entendí. Y el Señor me dijo, es que tú estás yendo con una relación, como que tú no eres mi hijo. Tú tienes que entender que tú eres mi hijo. ¡Gloria a Dios! Voy a decir algo, a veces nosotros nos ocupamos por saber nombres de Dioses y cuando vamos a orar o vamos a hacer algo, comenzamos altísimo. Dios poderoso, todo poderoso, eso Dios lo sabe. El hecho de que tú se lo digas o no se lo digas, y no va a quitarle nada a él. Dios quiere que entrego a una relación interna de padre a hijo. Por eso el apóstol Pablo dice que podemos grabar por el espíritu de adopción. Abad, padre. Y otras palabras, papito, estoy aquí. Papito, estoy aquí. El portal, estoy aquí. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vive. Tú puedes ir ante tu padre. Podemos acercarnos confiadamente ante el truado de la gracia. El problema es que nosotros pues no tenemos comunión con al no tener comunión con Dios, conocemos los atributos de Dios de una forma teológica, no de una forma práctica. Santo Dios. Por eso es que no vivimos bajo un estado de vida, de relación. Cuando tú vives una relación con Dios, entonces tú no tienes que decirle a él que eres grande, tu vida manifiesta la grandeza de él. Abad. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso hablaban y él hablaban. Dice la escritura que hablaban. Moisés hablaba con él. Cara a cara, fey tu fey. Y cuando en una conversación buena, sana, tienen que hablar los dos. Amén. Por eso hay matrimonios que se rompen, ¿verdad? Sí, así es. Porque a veces solamente quiere hablar la mujer. Gloria a Dios. Santo Dios. No le gustó eso a ella, ¿eh? A veces hablamos nosotros de los hombres. Y cállate. Y cuando viene a veces rompe el matrimonio. Como que nadie dijo amén ahora. Pero en una comunicación sana hablan los dos. Alguien calla para entender y el otro habla. ¿Sabes lo que dice la escritura? Que cuando llegó el turno de Dios, tú le dices a Abraham, mira. Y cuando Abraham mira, Dios dice cuenta las estrellas. Y cuando Abraham estaba contando todas las estrellas, yo me imagino el ejercicio matemático. Y Dios le dice, tú vas a tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Abraham estaba contento. Abraham, y entienda que estoy en la imaginación de mi mente. Y Abraham llamó a una aerolínea y le digo, tranquilo, vamos para República Dominicana. recébreme un hotel bueno de esos. Que me voy con la vieja Sara de vacaciones porque Dios me dijo que va a ser una gran nación. Toma nota de esto. Esto no es bíblico, pero ahora entiéndelo. Yo estoy entendiendo de mi imaginación lo que usted y yo haríamos. Y Abraham y Sara estaban bien. Estaban todos contentos. Tenían las palabras que Dios le había dicho. Tenían las promesas de Dios. Dios le había dicho, de ti voy a ser una gran nación. Abraham tenía las palabras. Pero un día cuando Abraham llega a la casa, ese día cuando Abraham pensaba que venía, baby, de repente Sara lo miras como raro y Abraham mira a Sara rara y se pregunta el uno al otro. Y Sara viene y le da la noticia a Abraham y le dice a Abraham, te voy a decir algo. César la costumbre. Santo Dios. Lo natural ya no viene a mi vida. Y Abraham, mira Abraham a Sara, yo no te lo quería. y le voy a decir, pero yo ni fu ni faja. Pongo aquí. Tócalan y dile, ahí comienza Dios. Mi gracia, cámara, la gracia. Según la ciencia médica, cuando no hay una naturaleza en la mujer, no puede ser fértil. Note esto. Había dos diagnósticos en la vida de Sara. Número uno, era estéril. Y número dos, estaba fuera de la naturaleza de edad para poder tener hijos. Y Abraham también. Pero ¿sabe qué? Cuando tus posibilidades se agotan, tus recursos, cuando ya tú dices, no puedo más, allí entonces comienza Dios a hacerlo. Porque la última palabra no la tienes tú, no la tienes tú. La última palabra la tiene en el cielo. Cuando lo natural desaparece, entonces se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Yo vengo a decirle a alguien de aquí, aunque tus fuerzas se hayan agotado, aunque tus recursos se hayan agotado, los recursos del cielo todavía no se han agotado. Él tiene la última palabra. Por eso dirán que está curado no tome decisiones a la ligera. Un día Abraham estaba contento cuando Sara no ve nada, no ve nada. Dice Sara, yo quiero tener hijos. Tocan a alguien y dile, Dios lo va a hacer contigo. Yo siento a Dios aquí fuerte. Vamos, dile a alguien, Dios lo quiere hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Tocan a alguien y dile, aunque tu madrid sea estéril, Dios lo va a hacer contigo. Aunque tú estés viviendo temporadas de sequedad, pero Dios lo va a hacer contigo. Aquí fue que te señalaron. Aquí fue que te señalaron. Dios te conoce desde que te metiste en la matriz de tu madre. Vamos, dile a alguien. Dios te conoce. Dios te conoce. Contigo es que Él lo va a hacer. Contigo es que Él lo va a hacer. Él dijo que es contigo y es contigo. Y un día Sara le dice a Abraham, yo quiero que tú hagas algo. Llegaste a mi tira a dar. Sara, sí, déjame. Dame hijo. Vamos a lo natural. Tocan a alguien y dile, Dios dijo que es lo sobrenatural que tú vas a operar. Hay gente que está empeñada en hacer cosas en lo natural. Dios te va a enseñar lo natural para cuando lo sobrenatural aparezca tú te des cuenta. Pero tú no vas a operar en lo natural. Dios te va a elevar a un nivel de gloria superior. No te empeñes con estar en las leyes humanas. Dios te está diciendo lo que voy a hacer contigo. Eso no es sobrenatural. Sara no va a periagar. A la verdad representa lo malo natural. Pero Dios quiere hacerlo contigo, Sara. Dios lo quiere hacer porque lo que viene de Dios para tu vida es sobrenatural. Es sorprendente. Es aposócalo. Lo que Dios quiere hacer ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Que ya perdonan al natural! ¡Gloria! 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 No, 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 no. No, 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 no. Por eso era que a pesar de que a nadie había dado hijo a Sara, pero Sara sería vacía. Porque lo que te va a llenar es lo que Dios te prometió. Por eso hay gente que puede poseer lo que posee, pero está vacío porque lo que te va a llenar es lo que viene del cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso. Dio visita a Sara. Y cuando Ismael estaba en la casa jugando, ya Abraham no miraba a Abraham como la miraba antes. Tenía que verla como la mamá de su hijo. Pero Sara tiene un bebé. Dile al que está a tu lado. Dios aparece cuando tu menú la espera. ¡Gloria a Dios! Yo me imagino la amargura doble de Sara. Amén. Estéril, vieja y con un hijo que ahora era ajeno. Era fracasada aparentemente tres veces. Amén. Pero Dios aparece en escena el día que tu menú la espera. Cuando tú piensas que ya él terminó, ahí es que él comienza a comenzar. ¡Gloria a Dios! Por eso es que él dice, yo soy el alfa, yo soy la humedad, yo soy el principio y yo soy el fin. Alguien tiene que entender que antes que esa prueba llegue a tu casa y a tu vida, ya Dios estaba ahí. Dios es antes de la prueba y después de la prueba. Él es el principio y él es el fin. En otras palabras, es como cuando nos vamos a comer el sándwich, que lo que está en el centro se somete al pan doble. Dile al que está a tu lado, se va a someter a la voluntad de Dios. Tus desvinidades se van a someter, tu deseo se van a someter, la prueba se va a someter. Porque él es antes y él es después. Eso significa que él es el Todopoderoso. Eso significa que él es antes que todas las cosas creadas. Por lo tanto, si él es antes que todas las cosas creadas y él está dentro de ti, entonces nada podrá someterlo a él. Porque todo tiene que someterse a los pies de él. Por eso dice que a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. De lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Dile al diablo, te somete o te someterán. Te somete o te harán someter. Gloria a Dios. Por eso nos de esto. Ahora Sara, después que tiene el baby, no va. Y le dice a Abraham, vamos a hablar. Y le hicieron la reunión familiar. Y cuando hacen la reunión familiar, Sara le dice a Abraham, saca al muchacho. Y el muchacho no puede estar aquí en la casa. Y el muchacho no puede estar aquí en la casa. Y el muchacho no puede estar aquí en la casa. Muy bien. Son. ¡Gracias!